La compañía San Diego Gas en Electric podría comprar próximamente energía de una controversial planta que está en proceso de ser construida en el sur del condado. Armando Flores con los detalles. Se acerca al verano y con él más consumo de energía. Luego de que la planta de San Onofre dejara de brindar energía a San Diego, STG&E ha empezado a buscar opciones. Es un plan de apoyo para ayudarnos en tiempos de mayor consumo. Simplemente se va a usar en caso de que se necesite. Este plan es un contrato de 25 años para comprar energía de una empresa privada que busca erigir la planta energética Pío Pico en el área de Otaimesa, que cuyos planes de construcción fueron detenidos recientemente. Pero ahora dicho plan ya fue preaprobado por la Comisión Estatal de Utilidades Públicas, lo que preocupa a ambientalistas. No es una decisión final, pero ellos están pensando que en febrero pueden hacerlo. Ellos ahora buscarán ayuda de congresistas y legisladores estatales para prevenir dos afectaciones. La salud, la salud y el costo. En la salud, la coalición ambiental le preocupa ver incremento de problemas respiratorios en comunidades latinas, especialmente niños. En el costo, la coalición resalta que SDG&E cobrará al consumidor más por el uso de esta planta. En un comunicado enviado por SDG&E nos mandaron cifras estimadas del posible aumento, 0.07% o 63 centavos mensuales. Hay que recordar que el incremento no es todo el año, sino únicamente en temporada de alto consumo. Eso es un apoyo para ayudar a nuestros recursos naturales que tenemos SDG&E, para poder apoyarnos en caso de que, por ejemplo, no tengamos suficiente sol, no tengamos suficiente viento. Entonces así podemos cumplir con la demanda que tenemos y poder apoyar a nuestros consumidores. Tan pronto llegue el 5 de febrero, la Comisión Estatal de Utilidades Públicas podría dar el banderazo para que Pío Pico sea una nueva fuente de energía para San Diego. Armando Flores, Univisión San Diego. Un pequeño de cuatro años se encuentra en el hospital recibiendo atención médica por las heridas que recibió ayer en la tarde cuando fue embestido por un carro cuando su mamá cruzaba la calle con la carriola. El incidente se registró en la calle 31 y la avenida National. El niño sufrió heridas menores y afortunadamente el incidente no pasó a mayores. Y se declaró no culpable Carlos Romero, el hombre acusado de provocar el cierre de la garita de San Isidro para entrar a Tijuana el pasado jueves tras protagonizar una persecución policíaca. El hombre de 30 años se presentó en silla de ruedas ante el juez ya que fue herido de bala en la pierna por agentes. Aún así, él siguió en sentido contrario por la autopista y con la llanta ponchada, lo que permitió su arresto. A Romero se le fijó una fianza de 200 mil dólares. Miles de libras de droga fueron interceptadas por la guardia costera. Cuatro sujetos fueron arrestados cuando autoridades detectaron una panga cargada con 3.500 libras de marihuana y 30 libras de metanfetaminas. El bote se encontraba en aguas internacionales al sureste de San Diego. El decomiso ocurrió el pasado viernes. Un presunto homicida que fue herido por oficiales del U.S. Marshall al intentar evadir su arresto se presentará hoy en corte. Joseph Anthony Hill, de 44 años, era buscado en conexión a una balacera fatal ocurrida en Lindavista este pasado 29 de diciembre. Un día después de este incidente, agentes localizaron a Hill y al intentar huir arrolló a un policía. Fue cuando varios miembros del Marshall le dispararon. El agente herido y Anthony Hill fueron trasladados a hospitales y ambos sobrevivieron sus heridas. Y se busca permitir en ciertas zonas de San Diego el uso de letreros y pósters para eventos especiales. La Junta de Supervisores del Condado de San Diego considerará hoy mismo una propuesta para permitir este tipo de propaganda, que por el momento está prohibido. Los partidarios de la propuesta afirman que en áreas no incorporadas, estos letreros podrían promover eventos, ayudar a negocios, bienvenir a turistas y fomentar la revitalización de comunidades. Los letreros serán similares a los que promueven el equipo de los Chargers y los Aztecs de la Universidad de San Diego. Y muy pronto estará en San Diego el gobernador de California, Jerry Brown. Este viernes se presentará en City Hall para hablar sobre temas importantes del presupuesto del Estado. Y bueno, Brown busca destinar unos 250 millones de dólares de ingresos del Estado para financiar el proyecto controversial del tren de alta velocidad. Esta propuesta ha sido criticada por sindicatos y ambientalistas.